No te caigas aquí estoy Si no estoy saldré a buscarte Porque mi única misión Siempre ha sido amarte Podrá hacerme sombra el sol Y con las piedras tropezarme Pero no pienso parar Hasta alcanzarte Yo salto al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Tú eres sal para mi ser A tu merced mi vida entera Yo te sigo sin saber Lo que me espera Yo salto al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Si es mañana Si es mañana que más da Yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad Junto a ti el tiempo es nadie Prometer está de más En mis ojos En mis ojos lo verás Con mirarme lo sabrás Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde